Buenos días estudiantes del Colegio San Juan Bosco. En este día en particular continuamos con las clases de Arte y Cultura. Ya sabíamos que íbamos a trabajar con escultura, ya les había dicho a ustedes que era el tema a continuación, pero vamos a darle un alto al tema para hablarles de un día especial. Un día especial porque su madre, su madrecita, celebra un día al año, ¿no? Entonces, este día lo vamos a celebrar honrándola también con algún detallito que podamos hacer en casa. Nosotros que somos los más grandecitos, de quinto y sexto grado de primaria, vamos a hacerle un detallito muy lindo a mamá para que la honremos este día y le demostremos todo lo que la queremos, ¿no? Entonces vamos a dejar de lado un poquito lo que es la clase y continuamos con esto que es el Día de las Madres. ¿Qué es el Día de las Madres? El Día de la Madre o Día de las Madres es una festividad que se celebra en honor a las Madres en todo el mundo, en diferentes fechas y según sea el país. Sabemos que nosotros lo vamos a celebrar el 10 de mayo, que sería el segundo domingo de mayo, que se celebra en varios países como en Colombia, Ecuador, Venezuela, Alemania, Brasil, Canadá, Estados Unidos y muchos otros donde se celebra específicamente así. Esto es un orden por si a las moscas ustedes quieren ir algún día a nuestros países, ya saben. Mamá, te felicito porque allá es el Día de las Madres. Entonces, bueno, queremos recordarles que en este momento en el Perú se va a celebrar el segundo domingo de mayo, como todos los años. Esto tiene un pasadito, ¿no? Esto viene desde que las madres se reunían para intercambiar opiniones sobre distintos temas de la actualidad. Las madres se reunían para un propósito. ¿Cuál era ese propósito? Las madres se reunían para tener algún tema específico y poder subsanar cualquier situación que esté pasando en su localidad o algo. Y bueno, decidieron honrarlas con un día especial. Esto también se remota desde los años antiguos de la antigua Grecia, donde se rendían honores a Rea, que era la madre de los dioses Zeus, Poseidón y Hades. Desde por allá venimos nosotros celebrando todas estas festividades. Ellos las celebraban los 15 de marzo y duraban hasta tres días de festividad honrando a sus madres. Quiere decir que para ellos era tan importante como para nosotros honrar a nuestras madres, a nuestros padres. En Inglaterra tenía lugar un acontecimiento similar, también relacionado con las virgen, que se denomina Domingo de las Madres. Muchas personas iban con regalitos, detallitos, los niños y regresaban a sus hogares para darle esos obsequios a sus madres, lo que le podían hacer, ¿no? Entonces esto se remota también por allá, por aquellos tiempos donde la madre de Dios y todo eso querían honrarla. Y muchas personas querían hacer de esto diferente, una festividad. ¿Por qué es una festividad? Y no necesariamente tendría que ser un solo día, sabemos, ¿no? Esto debería ser siempre honrar y respetar a nuestros padres. Entonces yo considero que nosotros debemos amar, honrar a nuestros padres para que seamos de larga vida sobre la tierra, porque así mismo lo dice la Biblia, lo especifica Dios. Si nosotros respetamos a mamita, vamos a durar mucho tiempo en la tierra, ¿ok? Así que cuidado con esto, a cuidarlas, a honrarlas, a amarlas, a respetarlas. Y bueno, y seguimos leyendo. Una madre es el ejemplo que más se asemeja al amor de Dios. ¿Por qué se asemeja al amor de Dios? Porque tanto nos ha amado Dios, que si nosotros pecamos, nosotros decimos una mala palabra, nosotros no queremos hacer una actividad en casa que mamá nos manda, Dios nos va a perdonar. Si nos arrepentimos, Dios nos va a perdonar. Pero, ¿qué pasará con mamá? ¿Pasará lo mismo? Por supuesto, el amor de una madre se asemeja mucho, porque aunque usted sea un poquito engreído, no le guste hacer las tareas, sea un poquito lento a la hora de hacer los quehaceres en casa, mamá siempre lo va a perdonar y le va a dar un abrazo, y en la noche le va a decir que lo ama igual, no va a dejar de amarlo porque no hizo algo. Pero sin embargo, tenemos que honrarla haciéndole caso y cumpliendo con nuestras obligaciones. De esa manera también honramos a nuestra madre. En Proverbios 10.1 dice, El hijo sabio agrada al padre, pero el hijo necio es tristeza para su madre. ¿Por qué decimos esto? Porque si tú eres sabio, inteligente, y ya que estás a punto ya de promoción también, sexto grado de secundaria, ya deberíamos de tener un poquito más de sabiduría en esto. Si nosotros alegramos a nuestros padres, le alegramos el corazón, nuestros padres van a estar felices. Entonces quiere decir que se cumple esto, ¿no? Que si nosotros somos sabios, le damos alegría a nuestros padres. Pero si somos un poco necios, malcriados, engreídos, le vamos a traer tristeza a nuestras madres, y eso va a hacer que nuestras madres estén tristes y de pronto se puedan enfermar. Porque recordemos que el estrés es la causa de cualquier enfermedad. Entonces, tenemos este también que dice, Proverbios 29.15, La vara y la reprensión dan sabiduría, pero el niño consentido avergüenza a su madre. Sabemos que cada vez que nosotros hacemos algún berrinchito, nuestra mamita puede darnos nuestra nalgadita, nuestra palmadita. Entonces, esto es una manera de reprensión para que usted entienda y sepa que tiene que hacer las cosas bien, pues. Entonces, esto quiere decir que una vara a tiempo es momento de darle a entender a usted de que usted tiene que hacer las cosas bien. Porque sabe que es feo que mamita esté con usted en un centro comercial, en el mercado o en algo, y usted esté haciendo un berrinche, o esté haciendo algo fuera de lo normal y avergüence a su madre. No podemos hacer esto con nuestras mamitas porque tenemos una sola en el mundo y tenemos que cuidarla, ¿no? Cuidarla con todo nuestro amor. Entonces, sin duda, la madre es el regalo de Dios. Su amor hacia nosotros es muy grande, por lo cual debemos honrarlo no solo con un día especial, como lo estamos diciendo, sino cada día de nuestras vidas y de nuestra existencia para que de esta manera podamos honrar a Dios. ¿Por qué decimos honrar a Dios? Se lo acabo de decir. Si usted obedece a su madre y a su padre, usted va a hacer de larga vida sobre la tierra. Es un mandato de Dios. Entonces, si la honra, si la ama, si la cuida, usted la va a tener mucho tiempo y la va a disfrutar todo el tiempo que sea necesario, hasta que Dios lo decida. Entonces, en casita, no solamente un día obedezca y respete a mamá. Este domingo, pásela genial con su mamá. Disfrútela mucho. Ámela, déle muchos abrazos. Hónrala, ámala, demuéstrale que la amas, demuéstrale con obediencia que la amas, respetándola, cumpliendo con tus obligaciones en casa. Ahora que todos están juntos, supongo que todos están por hacer tareas y darse, pues, esta oportunidad de ayudar sin que mamá o papá les den la orden. Ustedes solitos pueden arreglar sus cositas en casa y, bueno, de esta manera colaboran, ¿no? Dando cariño, demostrando amor, que es lo que más necesita un padre y una madre, ¿ok? Acuérdense que sus papitos pasan todo el día trabajando. Y que es lo más bonito, que cuando lleguen en la noche, su hija, su hijito, le puedan dar un abrazo de amor. Entonces, bueno, sigamos honrándola, sigamos respetándola. Y a continuación les voy a dejar dos links donde van a tener la oportunidad, perdón, donde van a tener la oportunidad de así hacerles un detalle para este día especial, ¿no? Hay dos videos especiales donde pueden trabajar con cualquier material que tengan en casa. Usted va a escoger el video de lo que tenga en casa, hoja de cartón, hoja de colores, va un poquito de témpera, tal vez, algo, marcador, plumón, lo que tenga en casa, porque ya que no se puede salir por esta emergencia que tenemos, usted con lo que tenga en casa lo va a poder realizar. Así que le voy a dejar los dos links y que, bueno, sea un día muy especial para ustedes este domingo y lo puedan compartir en familia con sus papitos. Un gran abrazo y feliz Día de las Madres.